Ahora Amigos míos Sonido Manhattan Iniciamos Y que todo mundo se divierta Iniciamos con un clásico Un éxito en caballecito Todo mundo en la pareja ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! Vamos a bailar Vamos a gozar Puro marcartero Bien a la mano de pan Con la mano arriba Vamos a cantar Red, pan, red, pan Red, pan, red, pan Vamos arriba Andas bailando Puro, puro, puro Bien emotiado La tela de copa Vamos a gozar Como motiva, como motiva Como motiva Salas, salas Viene a toda la cumbia Cumbia, cumbia ¡Sí, señor! Iniciamos Viene, viene Vivar la cantera Y me van a la cantera Si te puedes anular Si te gustan dos De un corazón Viene, ese señor Solas, solas, solas Mamilata ¡Bien! ¡Muy bien! Quiero saber más de ti Aquí iniciamos Todo mundo baila Incompáñe el coca Todos los chamacos De la plazuela Hermosas de Torres Señor Viene que sabor Viene que sabor Viene ¡Bien! 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 ¡Suele, suele! ¡Cotívate, cotívate, cotívate! ¡Cumbia, cumbia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahí vemos mi hermano, Monda! ¡Fa mi gente! ¡Es una buena gente! ¡¡Sí, señor! Huento пять, puerta! ¡ ¡Cu Mülluco Z Anderson ¡Eluje! ¡Bu Hani trotzdem La balda bancandera, la balda bancandera El, 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 el Juan Jotán Digo barrio, soñadito Cinalora, mire que sabor Yo, 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 yo Van de eso Sala, su chale El berri, me da cara al perro La balda bancandera, ma ere fuera al man El bel, abra, rima El miti, la u Otra, la cincera Las llengas del canto ¡Qué bonito! ¡Así iniciamos! ¡Para mi hermosa de torre! ¡Tu familia ¡Sí, la ñornos! ¡Todos los guermales! ¡Todos los guermales! ¡Todos los guermales! ¡Todos los guermales! ¡Con los guermales! ¡Todos los guermales! ¡Con los guermales! ¡Interestando al patrillo! ¡Vamos! ¡Vamos, no va! ¡Sum window! ¡Vamos! M.C. viene motivado, las chines, lucitas y la ñaz, que mostran promedas y sector, viene que mulillas, la ala, manja no era, las ganas y bueno sale. M.C. 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 La Vera del Guapa 앗 su lanzando como tío la pongo tiene Son el lunes de 3, 2, 1, que más la piel Fíjate que diestina, fíjate que diestina C-C-P-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F ¡Qué bonito! Así iniciamos. Buenas noches mi hermosa Nache. Sánchez Guapa La Comana Jovanita El Oso Martínez El Mr. Ball Vanity B La famosa Fanny Las Galitas La Comana Jovanita La Comana Jovanita Así iniciamos Porque somos la banda Lo que queremos Para el sueño me retienta Dile para el juez Avión, un buen, el chino Ramón, Roberto, el tiza El chino, unos tomatecas Los dos, los únicos De la 28, la banda quemada Siempre las cartelos Siempre los libros Sale, sale, sale Dale, ahora Cumbia, cumbia, sale Todos mis gandales Todos mis gandales Todos mis gandales con las manos en el aire Todos mis gandales con las manos en el aire Manos arriba Manos arraigados Uno mis gandales Quienes morriados Calera de papas Vamos a rezar Se motiva, te motiva, te motiva Se suele, suele, suele Cumbia, cumbia Vale Esa noche Mi compadre en Puma Y su hermosa mía Mi compadre en Puma San Cristobalito Se cayó Y la banda Que a pesar de los años Se han estado conmigo Viene para el Tani Viene para el Tani Sale para el Tani Y pose La banda Mancadera De antaño Sale, sale Viene Que bonito Cumbia, cumbia, cumbia Sale Viene El look y tu sabroso Los muebles Vintana El chica Unices Los ritmos Un záquer El chéder El tani Ahora Sale Viene Viene Fidero Van las unidas Yo que no haría eso De por vida El tífer El pelan El chapi Viene para el Tani Viene para el Tani El fide El náquer El dedos Placitos Y la pequeña flaca La beni Se hacen La Isés Malitos Y el perros Otra Tres Patito Chinato La cruz Panilla El plato Chabelo El chusen El gole Los locos De salio El vilan Forever Armando El seven La anis Sale Llegó mi gemelo Mi compadre Mi coca El chapi Viene para el El bato La cabrera Chabelo La cabrera Viene 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 Sal 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 Jata Monta las nenas Llegó el día Llegó la hora Vamos a hacer que hora Hace cuatro Puro 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 Zapatista Palacen Zapatista Viene Bonito Bumbia Y agoniza Zapatista 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 Para mi esposa Nati, mis hijos Daniela, Michelle, Travíos y Aurel Bueno, mancata, no manches de corazón Inés a Olamba, sí señor